GABO DJ ENCO GABO DJ ENCO GABO DJ ENCO DJ Torugo GABO DJ ENCO Con ello, porque las palabras se las lleva el viento GABO DJ ENCO DJ Torugo, la envidia de las críticas El trance es una expresión musical que invade las discotecas del planeta Pero los latinos tenemos una mejor forma de hacerlo Y para demostrar ¡LATINO! ¡Con las manos de arriba! ¡Con las manos de arriba! ¡Con las manos de arriba! ¡LATINO! ¡LATINO! ¡Con las manos de arriba! ¡LATINO! 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 ¡Con las manos de arriba! ¡LATINO! 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 LATINO! ¡LATINO! DJ Torugo, calidad en las mezclas DJ Torugo, calidad en las mezclas DJ Torugo, el devastador ¿Dónde están las mujeres? Mira, no habían descolito Mira, no habían descolito Mira, no habían descolito ¿Dónde están los machos? Mira, con esa chitilla Mira, con esa chitilla Mira, con esa chitilla ¿Dónde están las mujeres? Mira, no habían descolito Mira, no habían descolito ¿Dónde están los machos? Mira, no habían descolito Mira, con esa chiquilla Mira, la vía en el culito Mira, con esa chiquilla Mira, la vía en el culito Mira Que suene tu palma 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 ¿Dónde están las mujeres? Mira, la vía en el culito Mira, la vía en el culito ¿Cómo se están los machos? DJ Toruño, la elfija de las críticas ¿Cómo se están los machos? DJ Toruño, la elfija de las críticas ¿Cómo se están los machos? DJ Toruño, la elfija de las críticas ¿Cómo se están los machos? DJ Toruño, la elfija de las críticas ¿Cómo se están los machos? DJ Toruño, la elfija de las críticas ¿Cómo se están los machos? DJ Toruño, la elfija de las críticas ¿Cómo se están los machos? DJ Toruño, la elfija de las críticas ¿Cómo se están los machos? DJ Toruño, la elfija de las críticas ¿Cómo se están los machos? DJ Toruño, la elfija de las críticas ¿Cómo se están los machos? DJ Toruño, la elfija de las críticas ¿Cómo se están los machos? DJ Toruño, la elfija de las críticas Muchos se preocupan por mi existencia Y no duermen pensando en mi ¿Por qué será? Porque no me pueden igualar DJ Toruño, la elfija de las críticas DJ Toruño, la elfija de las críticas DJ Toruño, la elfija de las críticas ¡Cuidado! DJ Toruño, la elfija de las críticas DJ Toruño, la elfija de las críticas DJ Dorugo The music just turns me off The music just turns me off The music just turns me off DJ Dorugo Y'all ready for this? When a man lays his cards on the table Trying to make a name Looking for a miracle Looking for something that he does not know Walking the streets and there's nowhere to go When a man's got to fight to keep on dreaming And the whole world seems like it's plotting and scheming Playing odds that he is gonna lose He's gonna need the strength that comes from you A woman's got the strength A woman's got the power Keep a man up Never let him down Yeah 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 DJ Dorugo Creatividad y estilo comprobado When a man's down to his bottom dollar And his foolish pride feels more than he can swallow When it seems ashamed it's more than he can bear And his hopes and dreams are fading into thin air When a man fights he struggles in vain And he's calling a losing hand playing a losing game And he finds he's got his back to the wall He needs you there to pick him up should he fall A woman's got the strength A woman's got the power Keep a man up Never let him down You've got to love him Squeeze him Hold him in your arms Never leave him A woman's got the strength A woman's got the power When a man lays his cocks on the table Trying to make a name Looking for a miracle Looking for something that he does not know Walk in the streets And there's nowhere to go When a man's got to fight To keep on dreaming And the whole world sees like it's plotting and scheming Laying arms that he's gonna lose He's gonna need the strength that calls from you A woman's got the strength A woman's got the power Keep a man up Never let him down Love him Squeeze him Hold him in your arms Never let him down I'll leave him A woman's got the strength A woman's got the power A woman's got the strength A woman's got the power A woman's got the strength A woman's got the power A woman's got the power A woman's got the strength A woman's got the strength A woman's got the power A woman's got the strength A woman's got the power DJ Torugo El Graneo Mix 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 DJ Torugo El Graneo Mix 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!